Este 27 y 28 de febrero, Oaxaca tendrá una agenda deportiva muy cargada. Para el día sábado, desde temprana hora, arrancarán los encuentros de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2016. En las canchas de fútbol de la Unidad Deportiva del Tequio, se realizarán los encuentros de esta disciplina, en donde participarán las regiones de La Cañada, La Mixteca, Valles Centrales, Costa y El Istmo. Por su parte, en la Academia de Béisbol de San Bartolo Coyotepec, se llevarán a cabo los duelos de béisbol, con la participación de El Istmo, Valles Centrales y La Mixteca, disciplina que terminará ese mismo día. También el sábado seguirán los duelos de básquetbol, tanto en el gimnasio Ricardo Flores Magón y en el gimnasio de la Urce. En punto de las 5 de la tarde, los alebrijes de Oaxaca recibirán a FC Juárez, duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Ascenso. Para el domingo, la capital oaxaqueña estará de manteles largos, ya que desde las 7 de la mañana, comenzará el primer maratón y medio maratón Renueva Oaxaca 2016. Evento que contará con atletas de talla nacional e internacional. Las ligas de béisbol amateur se mantienen en acción en las distintas unidades deportivas con las que cuenta cada una de ellas, la Universitaria, la Oaxaca y la Vasconcelos. También ese domingo, la Liga Mayor A de Fútbol Soccer jugará la jornada número 8. Y la Liga de Fútbol Benito Juárez será inaugurada en el Cabrera Carrasquedo. Así es que ya lo sabe, usted puede elegir el evento de su agrado. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes. 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 Gracias por ver el video.